Metal Gear Rising Revengers Metal Gear Solid 4 Metal Gear Solid Rising El título iba a contar con el sistema Fox Engine El cual ya se había usado en juegos anteriores de la franquicia Además de contar con un nuevo sistema de combate El cual Kojima llamó Lightning Bolt Action La historia de este juego estaría ubicada entre Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4 En donde veríamos a Raiden pelear contra más cyborgs Y darnos la explicación del aspecto de Ninja Cyborg que tiene Raiden en Ghost of the Patriots El juego estaría a cargo del equipo de Kojima Productions Quienes se encargarían del diseño y la historia del juego Además el propio Kojima no estaría completamente involucrado en el proyecto Pero de vez en cuando iría revisando el avance de este Dando consejos y corrigiendo algunas cosas El proyecto fue presentado en la Microsoft Conference del 2009 Y un año después se lanzó un trailer en la E3 del 2010 En donde podíamos ver el nuevo diseño de Raiden y el sistema Sandatsu El juego recibió una aprobación bastante mixta Pero levantó un interés suficiente para que el proyecto siguiera adelante Pero se presentó un problema La dirección del juego estaba muy dispersada Ya que si bien la historia, los personajes y la estética del juego estaban bastante bien El gameplay no tanto Lo visto en aquel trailer no terminaba de emular la parte del relámpago que tenía el nombre del sistema Los elementos de un juego de acción y sigilo Los cuales caracterizaban mucho a Metal Gear Solid No se emulaban bien con este nuevo concepto Tanto que para finales del año 2010 Kojima estaba decidido a cancelar Metal Gear Rising Pero no lo hacía porque seguía habiendo un gran potencial en la idea Entonces el hombre decidió ir en busca de apoyo de otros estudios japoneses Que pudieran ayudar a completar la idea El elegido fue Platinum Games Un estudio cuyos videojuegos se caracterizaban por tener estéticas bastante exageradas Con un tremendo enfoque en lo visual Y además de tener un estilo de juego totalmente frenético Pero sobre todo le otorgaban total libertad al jugador dentro de las experiencias Como en Mad War, Bayonetta o Vanquish Eso era lo que hacía falta para que Metal Gear Rising saliera a flote Así que después de unas pláticas creativas uniendo a ambos equipos Tanto de Platinum Games y Kojima Productions Y agregando la palabra Revengers al título Estrenaron un último avance en la E3 del 2011 Con un acercamiento un poco más cercano a lo que conocemos hoy en día del título En el propio trailer había cosas que todavía no estaban tan pulidas Como la velocidad del combate y algunos diseños de personajes Como el de Jetstream Sam Los cuales sufrirían cambios bastante rotundos para su versión final Y fue así como Metal Gear Rising Revengeance Vio la luz el 21 de febrero del 2013 Llegando a las consolas de Xbox 360, Playstation 3 y posteriormente a PC Convirtiéndose en un éxito rotundo Tanto en crítica como en ventas Y hasta hoy en día sigue siendo alabado como uno de los mejores juegos de la década pasada Esto volvió feliz a Hideo Kojima Dando por terminada toda esa travesía con altas y bajas Ese fue el final de esta historia Pero solo fue el principio de este video La historia de Metal Gear Rising Revengeance es bastante bizarra Tiene sus toques serios y complejos Ya que al final tiene el nombre de Metal Gear en la caja Pero también es un juego de Platinum Games Por lo que la historia se toma en serio al mismo tiempo que no lo hace Ya que mientras tenemos una historia con monólogos que hablan sobre la violencia El libre albedrío y... Memes Tenemos a Raiden haciendo esto O esto O incluso esto Adiós, amigos Es bastante sorprendente como algo así no puede sentirse anticlimático en este juego Pero no nos adelantemos ¿Qué hay con la historia? Metal Gear Rising Revengeance se ubica después de Guns of the Patriots Y no antes Como se tenía originalmente planeado Esto fue para bien Ya que de esa forma El final no estaría tan escrito en piedra como uno podría pensar Y dejándonos a una nueva expectativa Pero en fin Después de que el mundo se salvó gracias a Solidez Naked Raiden siguió luchando contra cualquier otra organización Que quisiera ser el nuevo mandamás del mundo Uniéndose a un grupo de seguridad conocido como Mabel El equipo de Raiden sería conformado por Boris como el líder del equipo Corny como la chica de las computadoras Kevin como el chico de las computadoras Y Dr. Conkar Quien es el que le brinda a Raiden todas sus refacciones de cyborg rocochones Estos personajes te acompañarán durante toda la aventura Aconsejándote de cosas inútiles O hablando contigo sobre la situación que se está viviendo Y si quieres saber qué onda con el nuevo mundo después de Guns of the Patriots Encontrarás información sobre el paradero de varios personajes En las llamadas que puedes hacer con los miembros del equipo de Maverick En fin Durante una misión la cual consistía en proteger al primer ministro Literalmente se llama el personaje Estos son atacados por dos miembros de una organización llamada Desperado Quienes buscan causar una nueva guerra con el mundo En su primer enfrentamiento con esta organización Raiden pierde rotundamente Porque no solo mataron al primer ministro que estaba protegiendo Sino que también perdió un ojo y todo su brazo derecho Elipsis Dos meses después acompañadas de unas nuevas refacciones Y teñirse de negro porque el negro es un poco más cool Raiden y su equipo se disponen a buscar a Jess Primsam Y al trío de cyboros conocidos como Wings of Destruction Pertenecientes a Desperado Y así vamos avanzando cortando en trozos a cualquiera que se nos ponga enfrente Además de referencias a otros juegos de Metal Gear Y un traje de mariachi En el síntesis completa la historia es sumamente simple Ya que es una línea de blancos y negros Tú eres el bueno y los desesperados son los malos Pero alrededor de toda la campaña Hay varios momentos reflexivos por parte de los personajes Que hacen recordar a la escritura con la que se caracteriza a Metal Gear Claro, no al mismo nivel, pero ahí está Los villanos son un claro ejemplo de lo que estoy hablando Al igual que el protagonista tienen diseños bastante extravagantes Con un énfasis extraño en las piernas Por alguna razón Tenemos al samurai brasileño conocido como Samuel Rodríguez También conocido como Jetstream Sam Un mercenario el cual influirá mucho dentro de la psique de Raiden Y fungirá como un rival acérrimo de nuestro prota de pelo blanco Son Downer Líder virtual de Desperado Enterprise Un avanzado cyborg espadachín Y además es un pelón de mente Que busca vender los cerebros de niños callejeros Para que puedan experimentar con ellos Y así convertirlos en cyborgs como lo hicieron con Raiden Y de esta forma venderlos al mejor postor Mistral Un cyborg femenino que posee múltiples brazos Y empuña un látigo como arma Moonsong Un ninja con partes del cuerpo segmentado Que usa como arma principal un cuchillo Sai Junto con el electromagnetismo También se une a un perro robot con motosierra LQ-84i También conocido como Wolf Él jugará un papel importante en la trama Como enemigo de Raiden y aliado eventualmente Por último tenemos a Steven Armstrong Un senador de Denver, Colorado Y candidato presidencial potencial Que estuvo muy involucrado con las actividades de Desperado Enterprise Además es un demente de los esteroides Mírenlo no mami Cada uno de estos villanos son bastante diferentes de su manera Y a casi todos los vencemos de la misma forma Pero cuenta con diferentes razones por las que están involucradas en el conflicto principal de la historia Wolf es una inteligencia artificial que se irá debatiendo la idea de libre albedrío alrededor de la campaña Mistral es una mujer que buscaba un sentido para su vida Curiosamente encontrándolo a través de la violencia y de los planes de la organización Desperado Monsor es un ninja cuya filosofía se basa en el matar o ser asesinado Sundowner es un demente que abraza la guerra como algo necesario para que el mundo siga su curso Además de querer continuar con los programas inhumanos que convirtieron a Raiden en un cyborg cuando era un niño Y Armstrong Quien además de ser el líder de estos cyborgs Guía a todos sus objetivos a través de la filosofía de la supervivencia al más fuerte Queriendo cambiar a la gente haciendo que olviden sus prejuicios y que cada uno luche sus propias batallas Si bien estéticamente y contextualmente hablando estos personajes difieren A todos los une una variante en común La guerra Unos lo ven como un negocio, un estilo de vida, el curso natural de las cosas o la oportunidad de un cambio Pero todas esas fuerzas caóticas posteriormente deben chocar con un pilar igual o más fuerte que ellos En palabras de los creadores pese a que Raiden creció en el transcurso de Metal Gear Solid 2 y Ghost of the Patriot Aún tiene conflictos internos al entender cuál es su razón de ser en el mundo En un momento de la campaña se nos dice que Raiden se unió a Maverick para ayudar monetariamente a su esposa y a su hijo Pero eso no puede ser toda la razón del por qué se encuentra en donde está La filosofía de Raiden seguía mucho del camino del Samurai y su perspectiva acerca de la guerra Ya que alrededor de toda la campaña el personaje se convence a sí mismo que lo que hace es lo correcto Y que su espada es un arma para luchar por la justicia Y se usa para proteger a los débiles Que si bien esto es cierto en un momento los antagonistas le demuestran que no están así ¿Qué pasaría si esos débiles a quien quieres proteger pertenecen al bando equivocado? Raiden está creído que todos sus enemigos decidieron volverse así por voluntad propia Ellos eligieron ser Cyborgs Pero ya Stream Sam logra hackear algunas cámaras y por cosas de la vida y tecnología cibernética Raiden logra escuchar los pensamientos de sus contrincantes Escuchando la triste verdad La mayoría de estas personas no tenían mucha opción Unos lo hicieron por necesidad económica, necesidad emocional o simplemente querer hacer algo decente de su vida Esto confunde mucho a nuestro prota Y después de una serie de diálogos con estos dos antagonistas sobre el libre albedrío, la guerra y los memes Raiden tiene la epifamía y abraza a su verdadera naturaleza con el dolor y el calor de la batalla Convirtiéndose de nuevo en Jack el Estripador Un alter ego por el cual él era conocido en sus tiempos de mercenario Si bien Raiden aceptó su verdadera identidad, se intenta controlar dentro de lo que queda de la campaña Dejando a entender que si bien puede usar esta versión de sí mismo, no es algo que realmente lo define Y tampoco es algo que le desea a alguien más Por lo que ahora con una nueva mentalidad, Raiden entiende que tal vez no puede salvar a todos los débiles del mundo Ni a todos los niños que están en las calles Sino más bien puede salvar a los niños que está usando Desplorado en sus experimentos Para de esa forma evitarles un destino como el de él Similar a como lo había hecho con el personaje de Jorjito Hasta este momento Raiden había demostrado ser un protagonista bastante competente Con el cual uno puede empatizar fácilmente Se me hizo muy bueno por parte del juego de que realmente no necesita saber tanto del lore de Metal Gear Solid Para poder entender el personaje de Raiden en este título Pero Raiden no podría ser un buen protagonista de un Hakan Slash Sino un buen rival Y se termina aquí Ok ¡Vamos danse! En primera hay que preguntarnos ¿Qué es, o más bien, qué hace a un buen rival? Las rivalidades de los videojuegos han existido desde Mario y Donkey Kong Pero la visión de un rival en un juego de acción cambiaría mucho con la llegada de Virgil de Devil May Cry El cual marcaría un nuevo estándar al respecto De ahí en adelante los rivales deben estar más ligados al protagonista Ya sea por su pasado o por un conflicto de ideales sumamente fuerte En mi opinión, Sam cumple con todos estos atributos Al principio del juego se nos presenta como un mercenario Pero posteriormente iría cambiando de ser un antagonista a una especie rara de un antihéroe Mientras más descubrimos acerca de su historia en su capítulo DLC Volviendo a la historia base En su primer enfrentamiento Sam hace pedazos a Raiden Reprochándole que no deja que su espada cumpla con su verdadero cometido Por lo que lo deja noqueado en la espera de que este se haga lo suficientemente fuerte Para un enfrentamiento más digno Provocando también que este volviera a su estado más natural como Yaga el Estripador De esa forma cumpliendo con su objetivo de querer hacerlo más fuerte para una pelea más entretenida Físicamente Sam es en toda la extensión de la palabra lo contrario a Raiden Ya que a diferencia del protagonista, él es casi 100% humano La única parte cibernética de este es su brazo derecho Con el cual empuñan su espada Sam proviene de una familia de orgullosos samuráis Que si bien se mudaron a Brasil Siguieron entrenando para hacerse bastante fuertes Lo suficiente para poder hacerle frente a un cyborg como Raiden Ya que han entrenado toda su vida Y para Sam solo los fuertes tienen la capacidad de decidir lo que es correcto y lo que no Porque ellos se esforzaron lo suficiente para obtener dicho poder Esta filosofía choca mucho con la de Raiden Ya que en su combate final contra el cyborg de pelo blanco Sam nos revela que a él no le importó realmente el dinero Ya que para Sam el mayor beneficio de la guerra es la propia guerra Y no puede ver una vida más allá de ella Además de no estar de acuerdo de que en una guerra Los fuertes deben estar al servicio de líderes inútiles que no saben valerse por sí mismos A diferencia de Raiden quien sostiene que siempre debe haber alguien que proteja a los débiles Esto provoca que ambos extremos que estos profetizan sobre la guerra Lleguen a un punto en donde realmente ninguno tiene la razón Tornándose en un lado completamente gris al respecto Pero están lo suficientemente de acuerdo de que alguien como Armstrong no debería gobernar el mundo Y como última voluntad este le pide a Wolf que conserve su espada Ya que tras su derrota este se le heredará a Raiden Para que este pueda usar un arma exclusivamente para matar en su combate contra Armstrong Y dándole esa idea del arma de justicia Y que de esa forma Raiden pueda tener un combate sin estúpulos para terminar el trabajo Yo estoy fuerte ¡Grrr! Yo he dicho que mi espada era un armas de justicia No se usara en la risa 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 Tornándose en la nación Pero ahora... Ahora estoy muy bien Y además... ¡Esto no es mi espalda! ¡Vamos! Ok ¡Vamos danse! ¡Vamos! 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 Tras el enfrentamiento contra Armstrong en una batalla sumamente genial, nuestro protagonista decide seguir su propio camino irónicamente volviendo a donde pensamos, pero ahora siguiendo a su manera la mentalidad que profetizaba el propio senador, dando por concluida la historia. Si bien toda la historia como tal puede que no sea muy compleja ni muy detallada como un fan de Metal Gear le gustaría, logra su propósito de ser bastante sólida y entretenida de inicio a fin. Como mencioné antes, aún conserva estos elementos de Metal Gear como los momentos reflexivos y críticas políticas que caracterizan mucho a esta saga, que por momentos se vuelven algo sermoneadores pero no de una forma tan molesta como uno podría pensar, en especial cuando tenemos momentos como este. ¡No te jodas con esto, senador! Es un balance perfecto entre lo serio y lo ridículo. Bueno, ya concluimos la primera parte del platillo. Ahora, ¿qué hay respecto al gameplay? Este es el alma del videojuego. Puede que quienes hayan puesto las semillas fueron el equipo de Kojima Productions, pero este juego tiene el completo ADN de Platinum Games. En palabras del CEO de Platinum Games, Tansuyo Minari, hizo que el estudio marcara su huella dentro del título. Y vaya que lo hicieron. En el primer escenario conocemos casi todos los movimientos y quick time events que veremos alrededor de toda la campaña. ¡Y te lo tira lo grande! Ya que a los 10 minutos de haber iniciado el juego, ya estás peleando contra un Metal Gear. Aquí tenemos lo que se vería en un juego de Platinum Games como Bayonetta. Golpes débiles y fuertes que van cambiando la potencia de los ataques y te dan la oportunidad de hacer combos muy variados y altamente extremos, con tan solo usar dos botones. Tenemos también las eliminaciones que les puedes hacer a los enemigos a través de un contraataque, movimientos extra que podemos obtener en la tienda de modificaciones para extender tus combos y el modo katana, para de esta forma cortar mucho más precisamente a nuestros enemigos. Tanto las eliminaciones como el modo katana te permiten tomar los electrolitos con forma de espina dorsal que tienen los enemigos. Estos electrolitos te permiten regenerar ambas barras de energía por completo, de forma que puedas seguir con el combate hasta que no queda absolutamente ningún contrincante, sin la necesidad de andar checando tu barra de salud. Pero de todas formas tienes que ser precavido con estos detalles, ya que no siempre tendrás la oportunidad de hacer dichas eliminaciones. Hasta aquí todo muy bien, ya que el chiste del juego es tener un combate muy continuo, es por eso que también tenemos el modo Jack el estripador, el cual puede funcionar ya sea como un último recurso o para acabar rápido una pelea. Este modo permite que todos tus ataques sean más mortales pero a la vez gasta tu barra de energía secundaria, por lo que una vez que esta se termine no podrás ocupar el modo katana de forma tan precisa, y eres un poco más vulnerable a los ataques de los enemigos, volviéndote así un blanco fácil. Existen también otros dos elementos dentro del gameplay que hacen más desafiante y dinámico el juego, para bien si sabes ocuparlos y para mal si no. El primero sería el contraataque, el cual realmente es muy difícil de encontrar, ya que ni siquiera el juego te dice específicamente como sacarlo, claro a no ser que veas el tutorial o leas el manual. Nadie lee el manual. Además de que el botón del counter es el mismo que el botón de ataque, por lo que puede provocar que hagas algo que no querías hacer. Pero calma con esto, porque una vez que encuentras como hacer el parry todo irá viento en popa, se los digo por experiencia, ya que tardan en encontrar. ¡Counter, counter, 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 counter para todo el mundo! De esta manera se puede contraatacar y noquear a los enemigos para seguir cortando cabezas. Pero esto no siempre es 100% factible, el ángulo de la cámara no te permitirá bloquear todos los ataques, ya que no tienes un absoluto control de todas las direcciones. En especial cuando hay enemigos aéreos en este juego, los cuales provocan que pierdas el ritmo y el estilo. ¿A quién demonios se le ocurrió esto? De seguro fue este tonto. Ahora, hablemos del modo katana. Ok, el modo katana está muy bien visualmente. Pero el problema viene que al igual que el parry requiere precisión absoluta. La diferencia con el anterior es que el modo katana es aún más difícil de dominar, ya que a veces este sale en un ángulo en donde no puedes cortar a los enemigos, dejándote luego sin ver a donde metes la espada. Y también cortando mil veces en un lugar excepto en donde estabas apuntando. Lo peor viene cuando te enfrentas a los jefes, ya que dos de estos demandan un uso perfecto del modo katana, ya que si no te hacen un daño abismal o mueres, ni más ni menos. No tiene ni idea cuánto me tardé con estos dos desgraciados. Pero, la verdad sea dicha, es bastante satisfactorio el cortar en trocitos a un boss o a un enemigo que te haya causado muchos problemas. Realmente lo digo en serio. Los quick time events o las corridas a los Sonic están bien implementadas, ya que se utilizan en momentos específicos del juego y no son para nada invasivos. Además de que si tienen consecuencias, ya que si te equivocas en uno de estos recibes daño o de plano mueres. Sin embargo, hay elementos dentro del gameplay que si se sintieron demasiado fuera de lugar. Y además de que el propio juego sabe que son innecesarias. El sigilo es una vil mentira en este juego. Las partes de asesinar sigilosamente podrían ser un buen incentivo porque, bueno, es un Metal Gear. Y eso es lo que caracterizaba mucho a esta saga. Pero, aquí no. Es muy difícil hacer una misión completamente sigilosa porque la IA es bastante perspicaz. Y la mayor parte de las veces el escenario te obliga a ir directamente hacia el combate. Por lo que no tiene mucho chiste el hacer esto. Bueno, este último puede que sea solamente mi caso. Y tal vez haya otras personas que jugaron este videojuego y si lograron cursar todas las misiones de sigilo bastante bien. Si eres de esas personas, deja tu comentario. Gracias. Otras cosas serían los ítems como las granadas o las bazookas. Las cuales solo puedes usar previos a un combate o durante un boss fight. Esto es raro porque al momento de escoger ya sea tirar una granada o un bazookazo. Te quedas completamente expuesto a los enemigos. Convirtiéndote en una presa fácil. Por lo que debes elegir bien cuando usarlos. Pero al final de cuentas estos ítems son de mucha ayuda en combates concurridos. Además como ya es costumbre en esta clase de juegos. Además como ya es costumbre en esta clase de juegos. Conforme los puntos que vayas acumulando y del progreso de la historia. Podrás obtener las diversas armas de los enemigos que te encuentras durante la campaña. Para así darle mucha más versión a tus peleas. No todas las armas son muy fáciles de manejar. Otras hasta cierto punto te alentan como las cuchillas de Sundowner. Pero estéticamente todas son muy locochonas. Y ya que estamos con esto hablemos sobre los jefes dentro del juego. Habrá un total de 8 peleas de jefes. Contando también a los subjefes como los Metal Gear u otras máquinas asesinas. Pero en cuanto a combates uno a uno en contra de los miembros de Wins of Destruction. Estos son sumamente entretenidos. Ya que son los que más ponen a prueba tu maestría de lo que has aprendido alrededor del juego. Cada una de estas peleas son un espectáculo a la vista. Y pese que casi todos se derrotan de la misma manera. Logran tener una que otra diferencia que puede complicar o no sus combates. Pero cuando miramos esas secuencias de Quick Time Events. Es sumamente satisfactorio derrotar a todos estos tipos. Y creo que esa es la palabra con la que puedo definir todo este gameplay. Satisfactorio. Metal Gear Rising Revengers es un juego que para muchos su habilidad puede ser muy lineal y repetitiva. Que si bien es muy cierto. Pero la calidad de este título la defines tu. El como pelear y el como moverse ya es bastante genial. Pero tu maestría en él es lo que hace que se vean aún más genial y catártico en varias ocasiones. Como todo un buen hack and slash. Pero aún falta el toque final. La cereza del pastel. Que en mi opinión es lo que sube a este juego por encima de otros títulos de Platinum Games. La música. Tenemos una historia con violencia exagerada, un gameplay frenético. Y solo faltaba que el juego tuviera un soundtrack igual de loco. Y por supuesto que lo tiene. La música orquestada para este juego es de las mejores que he escuchado en toda mi vida. Este hermoso soundtrack fue hecho por Jamie Christofferson. Un compositor al que le gusta mezclar diferentes géneros de música para sus trabajos. Y sin duda. Este es el mejor. En palabras del propio Chris. Las canciones fueron compuestas a base de descripciones de personajes. O decenas claves del gameplay que se le mostraron sobre el videojuego. Y en especial con los jefes de la historia. Cada una de las canciones embona perfectamente con cada uno de los miembros de Desperado. Cada batalla es memorable gracias a la perfecta simbiosis que tienen con el soundtrack. Cada ritmo y cara lírico gritan la personalidad en los personajes. A Stranger I Remain remarca perfecto los deseos de Mistral. Encontrando un lugar al que pertenece aun por malo y caótico que este sea. A My Own Master Now. Representa la búsqueda de libre albedrío que busca WoW. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Red Zone es un poema que declara la necesidad de la violencia y el complejo de superioridad que tiene Sound Dungeon. ¡Suscríbete al canal! El rock frenético que tiene Stains of the Time en el combate contra Munson. Refleja perfecto la aceptación de la naturaleza violenta de Raiden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esa pelea final no sería lo mismo sin It Has To Be This Way y Collective Consciousness. Las cuales le dan profundidad al personaje de Armstrong, quien hasta cierto punto podíamos catalogar como un villano ridículo y simple. Pero no, porque al final te das cuenta que es un puto psicópata. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hermoso de este soundtrack es que en ningún momento dejas de estar en la cima. En otros videojuegos los géneros y ritmos de la música varían dependiendo del nivel, pero aquí no. Siempre estás activo y la música se eleva al mismo nivel de inverosignimidad que llega a tener el momento dentro del juego. Nunca bajando, siempre arriba. Aunque sí hay momentos donde esta sí está a un nivel bajo, pero de repente ¡PUM! ¡Oh, Dios mío! Es simplemente brillante. Si no usas estas canciones para hacer ejercicio, uff, amigo, se falta fuego. Y con esto ya tenemos completada la gran experiencia que es Metal Gear Rising Revengeance. Pese a todo el trasfondo que hasta cierto punto llegó a ser desalentador, este proyecto es un milagro a la naturaleza que logró salir adelante. Lo tiene todo, una jugabilidad que no es aburrida, personajes pintorescos y carismáticos, gráficos geniales, una historia simple pero profunda al mismo tiempo. Aunque si la miramos objetivamente dentro de los títulos de Metal Gear, sí es una historia bastante ridícula y carece de profundidad. Pero ¿A quién le importa? Fuera de eso es toda una montaña rusa. Y otra vez, tiene un soundtrack de puta madre, así que para mí esto ya es un 10 de 10 definitivo. Metal Gear Rising Revengeance es una experiencia completamente inolvidable. De mi parte estoy más que satisfecho de haber jugado un título como este, uno de los mejores en su clase. La recomendación sobra mucho con este video, así que si no lo has jugado, en definitiva tienes que hacerlo. Si llegaste hasta acá, gracias por ver este video. Y si te gustó dale like y te invito a suscribirte, ya que así me ayudas a crecer un poco más como creador de contenido. Sígueme también en mis redes sociales y en mi canal de Twitch, en donde suelo hacer streams los martes y jueves. Gracias por ver el video, cuídate y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.